Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del Calma Pueblo Una nueva edición, quinta de la cuarta temporada Quinta de la cuarta temporada Efectivamente, quinta de la cuarta temporada Las lluvias han sido, no es cierto, poderosas durante estos últimos días Pero nosotros estamos aquí, firme, junto a usted para decirle la firme, la verdad Lo que nosotros pensamos, no es cierto, de la realidad nacional, internacional También esperamos que las madres, no es cierto, lo hayan pasado muy bien este fin de semana Y que usted haya tenido la oportunidad de hacerle cariñito a esa persona más querida Yo creo que ese amor más puro que podemos tener por una madre no existe Los otros amores son hermosísimos Pero el de madre es uno de los más grandes Así que para todas las madres también un saludo atrasadito Pero aquí estamos, en el Calma Pueblo Tenemos temas hoy día, no es cierto Y uno de ellos es una conversación franca, abierta Sobre la realidad de Venezuela Te voy a comentar que yo tengo un amigo que le decíamos el amor de madre El amor de madre, mira A él le decíamos hace Que tierno, ah O sea, por lo fuerte Ah, por lo fuerte Era bien fuerte Un saludo para los amigos Voy a mandar, de hecho, un saludo a dos amigos que nos ven de manera habitual Vamos a decir sus seudónimos Uno es el Chunay Que yo le decía, what's your name? En realidad se llama José Luis Así que un saludo para él Y el otro saludo también para Héctor Que siempre nos está comentando De qué manera mejorar el programa también Así que un saludo para ti también Bien, pues, vamos a irnos con el primer video Vamos a hacer un análisis de la situación de Venezuela En términos generales primero Y después vamos a ver las causas de este conflicto Que yo creo que eso es lo que no profundiza en los medios de televisión de manera habitual Calma, pueblo Para los que acaban de sintonizar esta noticia Desde hace un tiempo se ha intensificado el desabastecimiento en Venezuela La gente tiene que hacer fila durante horas para conseguir leche Pero en polvo, porque la otra no se consigue Hay escasez de mantequilla, queso y también de carne de res Pollo, harina, azúcar, aceite, arroz, café, papel higiénico, pañales, detergente, cloro y champú Mejor dicho, hacen falta productos básicos para la vida cotidiana La pregunta es, ¿por qué? Algunos se refieren a los intentos de sabotaje por parte de los opositores Otros culpan a Maduro como un líder mucho menos carismático y capaz que Hugo Chávez Y como estas hay muchas explicaciones La caída del precio del petróleo, por ejemplo, es una noticia particularmente mala para Venezuela Sin embargo, el verdadero problema, el estructural, es que Venezuela implementó una serie de medidas económicas Y aunque estaban inspiradas en buenas intenciones, el tiro está saliendo por la culata Pero antes de hablar de medidas económicas, pongámonos en contexto Cuando los expertos dicen que la economía venezolana está fallando La idea de fondo es que Venezuela, en lugar de economizar recursos, los desperdicia Así de puntual es el problema Pero, ojo, desperdicio no solo es botar agua o dejar la luz prendida Desperdicio es usar los recursos en vano, cualesquiera que esos recursos sean Tiempo, espacio, talento humano, conocimiento, no importa El punto es que Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo Está sufriendo de desabastecimiento porque hay 30 millones de personas Que no logran coordinarse para ofrecer bienes y servicios Al menos no de forma eficiente Entonces, si en efecto esto es lo que está pasando, busquemos la evidencia Un buen lugar para comenzar es PDVSA, que es como Ecopetrol, pero en Venezuela Por extraño que parezca, además de extraer petróleo y venderlo en el exterior PDVSA importa alimentos para distribuirlos como parte de su misión de abastecer al pueblo venezolano No es que esto esté mal en sí mismo, ni tampoco que este hecho pueda explicar el desabastecimiento Pero es muy diciente que una petrolera sea la entidad elegida para entregar alimentos Ahora piensen en la burocracia en Venezuela Por ejemplo, para importar productos hay que comprar dólares Pero resulta que en Venezuela el Estado es el que vende dólares Y entonces hay que pasar por un proceso burocrático Que puede durar meses antes de importar cualquier cosa Por otra parte, las empresas nacionalizadas en este momento No producen ni una cuarta parte de lo que producían antes Y en cambio, se pasan su tiempo llenando formularios, solicitudes, informes Y todo tipo de papeleo para poder hacer su trabajo Para colmo, se han perdido toneladas de alimentos que se pudrieron en almacenes Porque nadie los llevó a su punto de entrega Eso sin mencionar la corrupción que se comen los recursos del país Y las fallas de coordinación que hacen que todo sea más lento Y lo más grave es que este fenómeno se alimenta a sí mismo El tiempo que los venezolanos gastan haciendo filas para poder comprar los productos que necesitan Es una consecuencia del desabastecimiento Pero también es la causa de más ineficiencia Estamos hablando de millones de obras humanas que se van a la basura Y que se hubieran podido utilizar para mejorar la situación del país Otra fuente de desperdicios es el esfuerzo que gasta el gobierno venezolano Viglando que nadie compre más de la cuenta O que no vendan en mercados negros Claro, como no hay comida suficiente Muchas personas compran todo lo que se puedan llevar Pero eso solo intensifica el problema del desabastecimiento Entonces, el estado decidió implementar controles para identificar a los compradores Y evitar que acaparen muchos productos En algunas zonas del país se llegó al extremo de usar tecnología biométrica Para realizar estos controles Bien, pues ahí teníamos el primer video Que habla del desabastecimiento que hay en Venezuela esencialmente Que es lo que a la larga genera el conflicto Que detona el conflicto que tenemos en este momento en Venezuela En un análisis simple, sumero, rápido, en realidad Tenemos tres componentes del conflicto en Venezuela actual Que uno es la recesión económica Que la inflación está por sobre el 50% Producto de la pérdida del ingreso real de la población Más o menos similar a lo que pasó en Chile en los años 80 En donde la inflación llegó a ser En el orden de la capacidad de ingreso de la población De un 70% En este caso Venezuela ya está bordeando El 50% y un poquito más El segundo ápice que tiene este conflicto Son los problemas de abastecimiento Como lo planteamos también en el video Por el control y la intermediación de los precios Y los productos por parte del Estado En donde uno de los mayores conflictos que se tiene Es cómo un Estado, un ente específico Trata de regular los valores que tiene el mercado En realidad, que es lo más complicado Considerando que nosotros estamos tan inviscuidos En esta orágine de las empresas internacionales Que negocian los valores Que a lo largo de un Estado Se siente en un momento determinado Incapaz de poder regular absolutamente todo Lo que sucede dentro del supremo mercado Y en este caso el mercado interno de Venezuela Y por supuesto que el tercer factor Que es el determinante en esto Es el factor de Y como ha sucedido también en otros lugares En otros países En Chile también sucedió Los estudiantes Los estudiantes en este caso en Venezuela Son la bala de cañón en el conflicto Manipulados, manejados por diferentes entidades Tanto políticas como entidades ideológicas Dentro del mismo país de Venezuela En donde tenemos a dos bandos en oposición Que uno es un bando bien conflictivo Que ahí tenemos a Leopoldo López Que es lo más confrontacional Y por otro lado tenemos la figura de Caprile Que es el bando un poquito más Entre comillas conciliado Pero sigue siendo el bando opositor Y por supuesto que el tercer bando Que es el bando del gobierno Que es el gobierno que se hace cargo De la crisis probablemente tal Que es lo que legítimamente tiene que hacer un gobierno Que tiene que hacer un Estado nacional Y en este caso el Estado venezolano A mí yo me quiero detener un poquito en esto Considerando que De un tiempo a esta parte Desde estamos hablando hace unos 10 O 15 años atrás En el mundo se está dando esta suerte De que son los jóvenes Vienen siendo los estudiantes De enseñanza media Universitaria Y enseñanza universitaria Que están llevando a cabo Las consignas que requiere el pueblo Que necesita Y que O sea Toman la voz de la población Y la llevan a la calle Y recordaba también Lo que decía en su momento Salvador Allende En donde Cuando se plantea Que ser joven Y no ser revolucionario Es una contradicción Hasta casi biológica Decía Salvador Allende Y la verdad es que es así Es así Los jóvenes Tienen esta Esta suerte De ir De ir A la confrontación directa Y con la intención De dejarlo todo en la cancha Por así decirlo Y eso Bueno Sumado a A los conflictos Que se están provocando En Venezuela Es el factor Que está determinando La suerte Que en este momento Está sufriendo este país Que la verdad es que En su momento Nos ha dado también Un ejemplo de lucha Y un ejemplo de confrontación En contra del imperio Estados Unidos Don Paticio Martínez Sí, la verdad es que El tema venezolano Es un tema muy complejo Sin duda Así también lo reconoce El gobierno venezolano Los representantes De las fuerzas políticas Bolivarianas Y también la izquierda En Venezuela Reconocen errores Y diferencias En un camino Por lo demás Complejo y difícil Cuando se trata De instaurar Una sociedad Que pretende Favorecer A los más pobres Y que pretende ¿No es cierto? Llevar la justicia social Al pueblo En un país Tan rico Como es Venezuela Pero Pretender ¿No es cierto? Que a raíz de todo Lo que está sucediendo En este minuto Sea la violencia ¿No es cierto? El camino Para la solución De los problemas Es un tema Que no puede dejar De hacernos razonar Ya El Papa Ya Estaba anunciando ¿No es cierto? Que él quería ser mediador En el conflicto De Venezuela No fue aceptado La verdad Es que se han hecho Muchas mesas Y bastante Infructuosas Al respecto Mesas de conversaciones Ronda Ha participado La CELAC Ha habido muchas instancias Para que la oposición Y el gobierno Conversen Sin embargo Esto ha sido Bastante dilatorio Y lamentablemente Ha terminado ¿No es cierto? Termina En lo que hoy día Es una gran confrontación Ahora La conspiración El delito La injerencia Esos son temas Que son No se pueden dejar de lado Cuando en Chile Se pretendió Hacer reformas Profundas A nuestra sociedad Se pretendió Por ejemplo Que todos los Productos Que eran Del país Que los producía El país Que eran materias primas Fueran a manos ¿No es cierto? Del Estado Y en definitiva Del pueblo Y fuera administrado Por el Estado Simplemente Las empresas Se negaron A que esto sucediera Y empezaron A ingerir en Chile Nosotros tenemos Claro Y preciso Y todos los días Lo llevamos ¿No es cierto? En el recuerdo Como el golpe de Estado Fue totalmente Influenciado por Estados Unidos Y recién en la semana pasada Respecto de Venezuela Ha ocurrido lo mismo Han sido desclasificados ¿No es cierto? Documentos En los que la injerencia Norteamericana Para apoyar Desde hace más de 12 años Atrás Al gobierno bolivariano Desestabilizarlo Llevándole ¿No es cierto? Financiando 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 A la derecha Política Y a todas Las organizaciones Que tienen Dentro de Venezuela Porque las tienen ¿Ya? Recuerden que Este es una democracia Por lo tanto Pueden haber Muchos tipos De organizaciones Pero estas Vienen financiadas Desde la CIA Entonces Allí Hay conspiración Hay delito Hay injerencia Y hay una presión Externa Tremenda Y una distorsión Informativa Que Tiene un mar De diferencia ¿No es cierto? Con los senderos Demoráticos Por los cuales Debería transitar En este minuto Venezuela Resulta también Desastroso Desfraudador Que gente Del mundo Progresista También Y que se dice De izquierda Y ponga atrás La tesis De la derecha Venezolana Y del gobierno De Trump A partir De sus diferencias Con el gobierno Bolivariano Y de sus Percepciones Respecto a otras Naciones Totalmente Ingerencista Aquí en Chile También ocurre Lo mismo Hay una injerencia Tremenda De partidos Políticos Que ponen Por delante Los problemas De Venezuela Ante los problemas Que tenemos Nosotros los chilenos Y eso no debe ser Yo creo que nosotros Nos debemos Ingerir Pero sí Tener opinión ¿Ya? Bueno este injerencismo Que hablas tú Pato En realidad Tiene que ver Con esta necesidad Que tiene La clase dominante La clase Económicamente Dominante Del mundo De cuestionar Los gobiernos Que socialmente Tratan de solucionar Los problemas Los problemas de la gente En este caso Podemos hablar De Venezuela De Guatemala De Nicaragua De Uruguay De Venezuela En este caso Puntualmente Específicamente De Chile En la época Allende Y por último Y por último En suciar ¿No es cierto? La política Como el caso De Argentina ¿No es cierto? Correcto O sea En definitiva Manchar Un proyecto Socialista Que busca El bien común De la población A la larga Es eso ¿Por qué? Porque a estos poderes Económicos Les conviene Tener a la larga Estos poderes Valga la redundancia En sus manos Y básicamente eso Para terminar Claro Se le escapan Las riquezas básicas De los países En este caso El petróleo ¿No es cierto? Y el petróleo Que tiene Venezuela Es importante Para el mundo O sea En definitiva Como decía Por ahí En un muy buen reportaje Que se lasa José Saramago Esta democracia Esta pseudo-democracia A la que estamos Acostumbrados A vivir cotidianamente Estas democracias Que son manipuladas Por los gobiernos O sea Por el gobierno De esta clase Dominante Vamos a hacernos Con un video De Patricio Mance Sobre Bueno Él habla De Violeta Parra Cuando la conoce Y bueno Y es un libro Que él escribe A los 100 años De su nacimiento Calma Pueblo Hola Soy Patricio Mance Y quiero presentarles Un nuevo libro Publicado ahora en Chile Que se llama Violeta Parra La guitarra indócil Y hemos creído Necesario publicarlos Este año Que se cumplen 100 años De su nacimiento Y 50 años De su muerte Así que es un doble homenaje El libro Que ustedes ven acá Que es lo que nos Convide hoy día A conversar Nació En Yo vivía en Francia En ese tiempo Y durante mi pasaje Por España Unos meses antes Fui a cantar allí Y me encontré Con un editor De una editorial Más o menos pequeña Pero que Tenía una colección Y el tipo me dijo Mire Como saben que usted La conoció Que hizo viajes Con él Y todas esas cosas Y que cantó En la carpa Y todas esas cosas Es el más indicado Para el que nos Escribe el libro Sobre Violeta Parra Lo que yo hice Con este libro No es una biografía De Violeta Parra Sino Los recuerdos personales Que yo tengo De nuestra relación Amistosa Y profesional Por lo demás Porque hicimos Muchas giras Juntos Algunas por el país De Arica Magallanes Hacíamos Después nos fuimos A Europa Y siempre Me las arreglé Para estar cerca De ella Y conversar Y conocerla Porque yo no la conocía Abierta Parra Cuando nosotros Fundamos La Peña En Carmen En 340 Ella llegó allí Desde Europa Y es la primera vez Que la vi Ahora todos mis compañeros Víctor Jara Alarcón Y sus hijos La conocían Habían sido alumnos De Cueca De ella Y todas esas cosas Pero yo no la había visto Nunca Ni la había escuchado Nunca Porque andamos En órbitas diferentes Así que este libro Es mis observaciones Que yo Personales Sobre ella La describo Cantando La describo Triste La describo Sus conversaciones Recuerdo por ejemplo Cosas que me dice Que son palabras De su sabiduría Particular Que ella tenía Una especie De sabiduría Que le venía Por las venas No por el cerebro Y en fin Es un libro Que es testimonio De nuestra Terrible No profunda De la terrible Amistad Alguien Que amara A Violeta Parra Era Violeta Parra Ella tenía Conciencia absoluta De lo que hacía Y cada palabra Y cada cosa Lo pensaba Y lo hacía Y respetaba Su leyenda Era agresiva Cochina Para volar Y así Decidía Se le caía la casa La hacemos de nuevo Esa onda así Bueno Yo creo Sinceramente Que el El tiempo Que le tocó Vivir a ella Era un tiempo Muy rico En cosas Date cuenta Que estaba La elección De Pedro El Frente Popular Y la La explosión Política De la izquierda Metiéndose para acá Que se yo Eso No influyó Yo tenía dos años En ese momento Y Yo creo que Todas esas cosas Influyeron En su música Y en su poesía Y en sus textos En su manera De vivir Y en su manera De ver las cosas También La violeta Sigue funcionando Con su pensaje Tiene cada vez más Gente que la sigue Que la descubre Los chicos La van descubriendo A la manera que van creciendo Y se dan cuenta Que hay Hay algo allí Que la violeta Era inolvidable Por su Manera de ser Tan apasionada Tan trágica Era muy trágica La van a mí No le impresionó Tanto Porque era La forma natural De que ella terminara Nunca la conseguí Muriendo en una cama A los 90 años No era para eso Era más suicida Así que yo creo Que es muy bueno Que ustedes se interesen Por el resultado De esta investigación Y de esta escritura Y de este trabajo Y que lo lean Lo lean Para que Conozcan A la violeta parra Que yo vi Otros la han visto De otra manera Otros la odiaron Yo la amé Y era amiga Era mi gran amiga Definitivamente Yo me Me hago cargo ¿No es cierto? De que soy un admirador De Patricio Manz Admirador De pe a pa Con el manifiesto Estimados amigos ¿Ya? El manifiesto De Patricio Manz Es una canción Importante En este país Y que haya hecho ¿No es cierto? Esta recopilación Este trabajo Sobre Violeta Parra Engrandece Su figura Y principalmente De aquella Que nosotros Estamos homenajeando ¿Ya? En todos estos programas Lo hemos hecho La verdad Es que Nuestra Violeta Parra Compañera La de los ocho hermanos Que dicen ser comunista ¿No es cierto? Es para sentirse orgulloso De ser comunista En este país ¿Ya? En este Chile Un comentario muy cortito En todo caso Patricio Manz Un Es A ver Hay gente que habla Cuando habla De investigaciones Habla de análisis De diferentes personajes O de situaciones Probablemente tales Uno habla de fuentes Y Patricio Manz Termina siendo La fuente principal Indagatoria De muchos personajes Dentro de nuestra historia Chilena Y por encima de todo Del folclore A escuchar O leer A Patricio Manz Hablar de De Violeta Parra Es Primero leer A un tipo Que escribe Muy bien Muy bonito Un tipo Que tiene Un desarrollo De la prosa Fabuloso Y un dato Patricio Manz Es uno De los mejores Escritores Uno de los escritores Más prolíficos Que tiene Nuestro país Pero nosotros Lo conocemos Solamente Por su lado Artístico Musical Y por La intervención Que tiene En los temas Que tiene Linti Gimani Pero Patricio Manz Aparte Este libro Que hace En homenaje A Violeta Parra También tiene Un libro Muy hermoso Y muy complejo A su vez Que se llama Con el corazón A contra luz Que es un libro Que habla De la muerte En realidad De la matanza De los Celnam Y de los Zonas En el territorio Australchileno Tiene otro texto Que Bueno Tiene No recuerdo muy bien El nombre Que habla también De cómo El hombre Se va Cada vez más Yendo hacia adentro En una especie De raconto Que hace De las personas Que trabajan En los faros Pero La lectura De Patricio Manz Te envuelve De tal manera Que Es muy poco A ver Me gustaría Que ustedes Algún día Buscaran un texto De Patricio Manz Y lo leyeran Para que se dan cuenta De la capacidad De relato Que tiene Este personaje Es que tiene Una característica Muy especial Escribe muy bonito Claro Es poético Su relato Escribe muy bonito Esa es la gracia Fíjate que Nosotros también Tuvimos poesía El fin de semana Efectivamente Este fin de semana El Partido Comunista Dijo El pueblo Debe tener Un presidente Que lo represente De verdad Y para eso Proclamó A Alejandro Guillermo Candidato independiente Que representa No es cierto A los partidos De izquierda En este minuto Hay un conglomerado De izquierda Que está representando Porque Este candidato Va a primera vuelta ¿Ya? Junto también Con la candidata De la democracia cristiana Carolina Goy ¿Así es? Entonces Este conglomerado De partidos Está apoyando ¿No es cierto? Y en particular El Partido Comunista Lo proclamó Recién El domingo pasado El auditorio Estaba repleto De militantes Organizaciones sociales Dirigentes sociales Y sus principales Representantes Por supuesto Y así Se proclamó No es cierto Al senador Alejandro Guillermo Como candidato Presidencial El acto Estuvo acompañado Por la música De Mac Berrú Y los Insobornables ¿Qué es lo que dijo El diputado Taylor ¿Ya? Presidente Del Partido Comunista Consideramos Que es sobre Las bases De las grandes Reformas sociales Aprobadas Las aprobadas O en curso Que debemos plantearnos Un nuevo programa De gobierno Que abra las puertas A más desarrollo Completar la reforma Educacional Una importante Reforma a la salud Centrada en los principios De solidaridad Integralidad Igualdad Universalidad Y gratuidad Una reforma Al sistema De seguridad social Basado en la cooperación Ahí estamos hablando De la AFP Garantizar el efectivo Derecho a contar Con una información Veraz y oportuna Y adoptar medidas Para solucionar Problemas de vivienda Urbanismo Y seguridad ciudadana Fueron los elementos Centrales Planteados por el diputado Está en deuda La continuidad De la reforma laboral Para superar El carácter precario Y el empleo Y mejorar Las condiciones De retribución Tanto del trabajo Asalariado Como el de ingreso Por cuenta propia Aseguró El timonel Del partido comunista También La integración De los pueblos indígenas Que habitan Nuestro país En un estado Plurinacional Fue otra De las propuestas Planteadas Todo esto Planteado ¿No es cierto? Con la presencia Del candidato Guillet Entonces También se le planteó Y se deja En consideración Que el estado Debe hacerse cargo De la explotación Del litio Porque ahí Hay un tremendo Negocio Para este país Y que no sea No es cierto Para privados Y de nacionalizar No es cierto En tecnología Y toda la locomoción Colectiva A futuro Va a ser En base al litio Es decir Estas Recargas Que se hacen No es cierto Con este tipo De pilas Grandes ¿Cómo le podemos llamar? O sea O sea El litio Es la materia Prima Para poder Generar Todo este Almacenamiento De energía No solamente Eléctrica Sino también La energía solar Por ejemplo Sí Entonces Esto No puede dejarnos De interesar Hay países Que están En la avanzada No es cierto De formas De locomoción Verde Y nosotros No podemos estar Alejados de aquello Porque nosotros Producimos el material Básico La base De De estas Tremendas Tecnologías Que viene a ser Más verde El mundo Estamos con usted Dijo Guillermo Atelier En su discurso ¿Ya? Lo respetamos Como candidato Independiente Y su vocación Ciudadana Chile puede El pueblo puede Tener un presidente Que lo represente De verdad Alejandro Guillermo Y lo indicó Estimados Amigos Por supuesto Que Guillermo Contestó A eso ¿No es cierto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo En relación A la economía Se mencionó ¿No es cierto? En la parte programática Necesitamos crecer Económicamente Y vamos a crecer Pero no haciendo Más de lo mismo Lo haremos manteniendo Una evacuación De libre comercio Y cuidando Los equilibrios Macroeconómicos Es decir Aquí se van a respetar Las reglas Del comercio Internacional Pero Tiene que tener Un sentido Y carácter Social Nosotros no somos Una isla ¿Ya? No somos un país Que vive En este minuto Y a futuro Nunca lo va a hacer Sin la cooperación Internacional Por lo tanto La visión Que se tiene De país Es una visión De país Integrado No de un país Descentralizado Y que quiere Actuar por sí mismo Lo haremos Marchando también Hacia una economía 4.0 Sustentable Que tenga En su centralidad Las energías Renovables La revolución Digital La ciencia La innovación Y el capital humano Formado en la economía Del conocimiento Un paso Para alcanzarlo Será crear Un ministerio De la ciencia La tecnología Y la innovación Chile Tiene que exportar Minería Y no solo Minerales Que ese es el tema ¿No es cierto? Que enfrenta nuestro país A diario ¿Ya? Diversificar nuestra economía Desarrollar Las cadenas de valor Y los Clúster Regionales La Controlaría General de la República Y la Superintendencia Pocas normas Pero firme Y clara Y supriremos Vamos a suprimir La puerta giratoria En reguladores Irregulados Sustuvo En materia De protección social El senador Guillé Propuso Equiparar La pensión Mínima Con el sueldo mínimo De manera responsable Y en un tiempo Con recursos Razonables Será nuestro objetivo Inquebrantable Para ir En la superación De la pobreza ¿No es cierto? Cuestión que Viene desde hace mucho tiempo Y que no ha sido superada Eliminar Las asimetrías De información Que en esta materia Hoy perjudican A los usuarios Acotando el número De planes complementarios Fortaleceremos Las atribuciones De la superintendencia De salud Para evitar Los abusos De precios Y la integración Vertical Entre prestadores Y aseguradores Señala además Tenemos que promover Los estilos De vida saludables En las escuelas Y liceos Y en los lugares De trabajo Mejorar la eficiencia Y la eficacia De la salud A través de los grandes Avances tecnológicos En medicina La salud es un derecho Y no un bien de consumo Dichas todas estas cuestiones Que son de carácter programático Y que van a caracterizar Un nuevo gobierno No es cierto De la izquierda Un nuevo gobierno De los partidos De centro izquierda En nuestro país Se tomó el compromiso De ir a la inscripción No es cierto Porque Alejandro Guillé Fue proclamado Como candidato independiente Y esto significa Que hay que salir a la búsqueda De firmas Para que Él pueda ser candidato Así que En eso Se puso de cabeza El partido comunista No es cierto Este fin de semana Y ya están bajando Los instructivos Yo firmo Por Guillé Y tiene que ser La persona Independiente No ser de ningún Partido político Para que podamos tener No es cierto Este candidato Para mi gusto De muy buena calidad Don Patricio Martínez Compañero Queridísimo Queridísima Gente Que nos ve Que nos sigue Estamos hablando Delante de la carne de cañón Los comunistas También seguimos siendo La misma carne de cañón Históricamente Queremos Agradecer Su sintonía Queremos agradecer Su acompañamiento Lunes a lunes Y para ustedes Les queremos dejar Un bonito tema No hayamos escuchado Acá A Pedro Aznar A Pedro Aznar Vamos a Vamos a dedicarle A todos ustedes Este tema Que se llama Maldigo del Alto Cielo En este homenaje De los 100 años Del nacimiento De Violeta Parra Violeta Parra Está de cumpleaños En octubre Así que No nos vamos a dar cuenta No nos vamos a dar ni cuenta Cuando lleguemos a la fecha Y veamos Todos estos homenajes Que se van a hacer A nivel nacional Pero aquí en el Calma Pueblo Nosotros Como siempre Nos adelantamos A las circunstancias Calma Pueblo Lo que nos dices tú Lo digo yo Efectivamente O al revés O al revés Nos vemos Nos vemos Chao Maldigo del Alto Cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos Estellos del arroyuelo Maldigo del bajo suelo La piedra con sus contornos Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo Con su bochorno Cuánto será mi dolor Maldigo la cordillera De los Andes y de la costa Maldigo señor langosta Y larga faja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso Con lo dudoso Cuánto será mi dolor Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de veras A la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque me asiste un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano embustero Maldigo profano y santo Cuánto será mi dolor Maldigo la solitaria Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La venus y la araucaria El trino de la canaria El cosmos y sus planetas La tierra y todas sus grietas Porque me aqueja un pesar Maldigo del ancho mar Sus puertos y sus caletas Cuánto será mi dolor Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto El vivo de rey apaje Al ave con su plumaje Yo la maldigo a porfía Las aulas, las sacristías Porque me afligió un dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería Cuánto será mi dolor Maldigo luna y paisaje Maldigo con filo blanco Los negros con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicantos Yo los maldigo llorando Los libres y los prisioneros Los dulces y los pendencieros Les pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero Cuánto será mi dolor Calma, pueblo, que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma, pueblo, que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback Que estés doblando en vivo A mí me ofende cuando tú Sobornas a la radio No, no, no Yo soy como tú A mí me ofende yo Gracias.